María María se va a casar y eso sí que es una tontería Si tú te vas a casar, ¿dónde iré yo a pasar el día? No te vayas a casar, que ya está buena la soltería Tú te vas a casar y eso sí que es una tontería Vamos para la fiesta y no tenemos que apurar Se van a regañar, no se va a casar la tía María Música María se va a casar y eso sí que es una tontería No te vayas a casar, que ya vendrán los mejores días Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo